Yo la conocí por el Whatsapp, le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar, que a mi se me sale la barriga Y es que me gusta mucho tragar, puro salchichón con longaniza Y ella bien reída que será, y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía, y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un gol con tres rechilas Ahí mismo ella va a salir corriendo, le puse una foto que no es mía Que pasará cuando nos encontremos, y ella me pille en la carnicería Cada vez que whatsappiamos me dice que quiere verme Y yo todo pelado y no tengo quien te pilla Con mis botas pantaneras de encuequeras yo iría A llevarle una rosita con una mandarina, pobrecita la mamá Yo la conocí por el Whatsapp, le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar, que a mi se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar, puro salchichón con longaniza Y ella bien reída que será, y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía, y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un gol con tres rechilas Ahí mismo ella va a salir corriendo, le puse una foto que no es mía Que pasará cuando nos encontremos, y ella me pille en la carnicería En una carnicería Y entonces que ven después Si necesitas chicharrón dale Si necesitas al chichón dale Y los sobrados para los animales Tal conejo Y una garra para los tamales Si necesitas chicharrón dale Si necesitas al chichón dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Oiga Soy un campesino que me creo muy lindo Y este par de medias huelen a quesito A mí me dan lo mismo porque yo soy rico A todo el que quiera le reparto sus roncitos Si necesitas chicharrón dale Si necesitas al chichón dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Y yo hoy estoy arrico Que guayabo Traigan caldo pa' poder seguir bailando Hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo pa' poder seguir bailando Agua pa' Charco, lupia Sabos, troticas Tocuá 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 Hambre, sueño Y te encuentran los que ustedes vienen Tocuá 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 Gracias.